Lo más importante en los negocios es la honradez, la integridad, la constancia, la familia. No olvidar nunca los orígenes. Violencia en las calles y te hablan de limpieza. Dime quién progresa ante la extrema pobreza. Oh, sorpresa, no será la princesa, ni tampoco esa pija que es hija de tu jefa. El camino que tú elijas que nos lleve entre rejas, los pobres ya vivimos entre ellas sin delito. Más de mil correos sin abrir en la bandeja, más de cinco años sin pisar esos caritos. Chicos malditos con pálpitos, buscando dinerito, esa piel ya no la pito. Te pones malito por tus malos hábitos, controles antidroga, venga, chúpase palito. Problemas sociales, personas especiales, no salen de su barrio porque sin nada no vales. El mundo se pierde en muchos intelectuales, diluye en su talento entre sustancias ilegales. Y nada va a valer, te va a doler el ser, especialmente si naciste mujer. Y nada va a valer, ganas de devolver, de ver el mundo arder, de olvidar, odiar y aprender a querer. Ajá, y yo el primero, empezar de cero, con el corazón de acero, versos no perecederos, algo duradero y no vuestra fast food. Los políticos de aquí han invertido a Robin Hood, le roban a los pobres para darle a los ricos. Yo soy carne de segunda como los pericos, en la lengua a mí me menguan los pelicos. Con este palique al micro yo me medico, a esto no me dedico. Yo soy esto, me explico, lo hago desde chico y hasta que el cuerpo me aguante. Trafico con rimas elegantes para los amantes de lo puro clásico, así me clasifico. Delirante se derrama tanta sangre por los intereses que tienen los peces grandes. Los peces pequeños siempre han sido su rebaño, no matamos en la barra o la porcamos en el valle. Don't move me, me, don't move me, you're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't move me, you're minor, we major, you're all up in the game and don't deserve to be a player. Camino a los cuarenta y ya solo me faltan tres, ¿quieres que level level hacia el Everest? Lo siento noveles, este texto es bajo mis pies, ¿a qué hueles? Debe ser tu boca después de francés. Yo soy un rapero, no un popero fotogénico, para estos titánicos no hay pánico escénico. Rimas de vértigo, fuego en el ártico, ese de las pasticas, la bolsa de plástico. Salpico, rap rico, en actitud chico, somos de la escuela, de la pala y el pico. Yo solo trafico con ritmo, no entiendo de ese algoritmo, ratas no son ellos mismos, cataste rap, cataclismo. Mis ideales son mis mortales, esos se creen dioses pero son mortales. No estoy en la calle haciendo cosas ilegales, la vida es avanzar y cambiar pañales. Dame grandes males que yo le pondré el remedio, el que sabe lo que vale siempre se lo toma en serio. Antes que me apuñales por la espalda sin ningún criterio, está más frío que Rocío Monasterio. Don't move me, me, don't move me. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't move me, you're minor. We major, we major, we major. Don't move me, me, don't move me. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't move me, you're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player.